Hoy te deleitamos mostrándote uno de los tesoros escondidos de Colombia, un lugar tan hermoso que cautiva las retinas y es tan imponente que te lleva a reflexionar sobre lo mágico de la existencia y la naturaleza. Y es que desde una caverna hay una caída de agua de más de 320 metros de altura. Esta cascada llena de vida los hogares de los pueblos cercanos y el espíritu de quienes las visitan, tentando un espectacular paisaje acompañado de mitos y leyendas que envuelven el aire que se respira en este territorio. Quedamos anonarados y esperamos que tú también puedas visitar este lugar llamado Las Ventanas de Tisquisoque en Florian Santander. Y más de sus ocultas maravillas. Toda la salida estuvo impecable, pero no podemos evitar decir que igual amamos a la chiringa. ¡Buenos días! ¿Dónde amanecimos el día de hoy? Hoy literalmente amanecimos en la ruta, venimos más o menos desde las 2 de la mañana por ahí andando y estamos justo ahora en Puente Nacional Santander. Esta es nuestra primera parada para estirar piernas, tomar tintico, un pancito y seguir a nuestro destino. Atravesamos míticas montañas y luego de 6 horas y 30 minutos recorriendo 224 kilómetros y sobrevivir al mareo de un tramo de carretera sin asfaltar, Bueno, esto desde el municipio de Jesús María, junto a otras curiosidades de la ruta. Llegaríamos a Florian, justo para desayunar. Estamos en el municipio de Florian. Acá en este lugar inicia la travesía para llegar a Las Ventanas de Tisquisoque. Así que vamos a ver qué tal nos trata el camino y qué tal nos trata hoy el clima. Se ve positivo. ¡A comer! Vamos, vamos al desayuno. ¡Buen provecho! A instalarnos. El día de hoy acá en Florian. Una vez. Ventas. Dejar maletas y equiparnos para arrancar con la aventura. ¡Allá vamos a llegar! Todavía nos hace falta harto camino. De aquí para allá todo es caminando. Vamos a ver cuánto nos demoramos. Para calentar motores veríamos primero la gran caída de agua desde abajo, con un trekking algo extenso pero de baja dificultad, al inicio. Pasando por diferentes fincas campesinas, con puntos de vista increíbles, dignos de postal. Mira, amor, un papá, Joel, quiere que le compartas de tus guayabas. El camino está lleno de guayabas, hay unas en el piso y pues ya comemos de sobra. ¡Ay, qué delicadeza! A medida que nos íbamos acercando, el recorrido empezaba a volverse más todoterreno. Por lo cual, no olviden llevar un buen calzado. Bueno, esta es la caminata hacia las ventanas de Tisquizos y hacia la caída de agua, la cascada. Es un poquito compleja, la verdad. Como ayer llovió, resulta que está muy resbaloso todo el terreno. Hay que tener mucho cuidado, pero bueno, siempre hay un palito ahí que lo puede aún ayudar a no irse de cabeza tan fácil. Bueno, entonces, vamos a ver qué nos depara el destino. En ocasiones, si el río no está muy crecido, es posible tomar baños en esta zona. Sin embargo, en esta oportunidad la naturaleza quiso mostrarnos toda su fuerza y esplendor. Así que no pudimos entrar. Aún así, nos llevamos claro que es un lugar alucinante. ¿Cómo la ves? ¿Qué piensas? ¡Bueno, maravilla! La brisa es súper fuerte y nomás desde esta distancia ya me refresqué el calor. Caminata es un poquito dura, pero miren la locura del lugar. ¡Dale, dale, que lo que hay es monte ahí para arriba! Regresamos a la carretera principal para llenar el tanque. ¡Para el almuerzo! Lo que al parecer es un tamal, probablemente viene envuelto en la misma hoja en la que envuelven el bocadillo. ¿Cómo se llama? Pijao, pero no es un tamal, es un piquete. A ver, destápalo. Es la misma vaina, vamos a ver cómo es por dentro. ¿Cómo vas a decir que es lo mismo un tamal a un piquete? Almuerzo con todos los juguetes. Es un trifásico para que recarguemos energía con toda. Pollo, cerdo y res al mismo tiempo. Hágame el favor. Recargados y emocionados por lo que nos esperaba, nos pusimos en marcha nuevamente para ver las ventanas desde un nuevo ángulo. Esta vez viajamos en grupo. Toda la logística estaba cubierta por Ángel de Top Adventure. Un soñador, amigo y viajero que el destino nos cruzaría, pero que la aventura nos uniría. Sin imaginarlo, encontramos una nueva forma de seguir haciendo sueños reales. No en vano, dicen que para hallar el camino de la felicidad, hay que seguir el corazón, ya que es el único que conoce la ruta. ¿Has silenciado alguna vez el latido de tus sueños? Es probable que todos lo hayamos hecho alguna vez. Sin embargo, reconsidera darle un chance de vez en cuando. A eso, ¿qué hace que tus pupilas brillen? En esta ocasión, nuestros corazones latían el doble de fuerte. Pues, al recorrer este ancestral territorio con paisajes llenos de historias y libertad desde los tiempos de la tribu Tisquezoque, de la cual, de hecho, esta gran maravilla natural que estábamos a punto de descubrir, le heredó mucho más que el nombre. Esta es la llegada a la cueva por la entrada principal. El camino queda al borde de la carretera, el arquito para poder entrar. Y la infraestructura está muy bien diseñada por el momento. Vamos a contarles si se mantiene así. Pero el caso es que hay escalones en piedra, hay un puentecito de madera que atraviesa también el río que pasa por ahí. Entonces, está una nota. Sí, señores. Se puede llegar hasta el interior de la caverna caminando. Bueno, llegamos. Y la verdad que, como primer comentario, se me hace, pues, bastante fácil. Hay buenas escaleras. No hubo que caminar mucho, digamos, como de la carretera principal. El acceso a esta parte de la cueva, digamos, este último pedacito hay que tener cuidado, pero la verdad yo me he esperado una caminata mucho más larga. Mira el perrito, el perrito. La entrada principal a la cueva es una completa locura. Esto está increíble, es muy mágico y realmente vale muchísimo la pena conocerlo. Tengan mucho cuidado a cada paso. Por lo menos, a estos puentes les faltaban una que otra tabla. Hay pedacitos que no se ve, pero están hechos un jabón. Hay que tener mucho cuidado porque todo esto es piedra. Entonces, donde hay piedra y agua, rodadero fijo. Mira, amor, una caldera. Vas a echarte unos embrujos. Pues me resbalo. Súper místico, ¿no? Esta agua es demasiado fresca y puedes refrescarte con ella. Pero ojo, no te puedes meter dentro del recipiente. Y está todo lleno de una caída de agua de una gotera de la cascada. Yo creo que debe estar en un clima prometedor. ¿Tú qué dices? Y con esta toma nos preguntamos, ¿será que algunos de los fantasiosos escenarios de Disney se inspiraron en este lugar? ¿Ustedes qué dicen? Es demasiado mágico. Nosotros tuvimos la oportunidad de apreciar el atardecer. Y sentimos que este es uno de esos lugares que te recarga la energía a un 200%. Tanto que las ganas del baile improvisado fueron inevitables. Este lugar es uno de esos que le hacen justicia al dicho de que los lugares más hermosos se encuentran aún por descubrir. Y es que nos sorprende mucho lo inexplorado que aún es este lugar, ya que su belleza nos generó una emoción inaudita. Tanto como cuando llegamos a diversas maravillas del mundo, como las líneas de Nazca en Perú, el Cristo Redentor en Río o la mitad del mundo en Ecuador. A nuestro parecer no tienen nada que envidiarles. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Estamos realmente impactados! Ver caer acá el atardecer en este lugar tan imponente, tan mágico realmente que no tiene precio. Tienen que venir, está muy muy interesante. Tienen que hacer nada que hacer. ¿Qué pasó con la caminada? Nada, nos hicieron el favor de llevarnos un camión. Bueno, el restaurante tiene una vista bastante particular. Esta noche, preciso, cachamos para un partidito de micro. Ya van 1-0. Y por aquí, ¿cómo va la cuestión? Nada más y nada menos que chorizo con arepa. Bueno, vamos a probar. Al día siguiente, vendrían más sorpresas. Hoy vamos a hacer una caminata hacia dos nuevas cascadas, pues este municipio tiene muchas joyas naturales ocultas por descubrir. ¡Suscríbete al canal! Bueno, y cuando nos decían que sí que nos íbamos a mojar, en definitiva era cierto. Y el guía no ayuda, o más bien, el guía ayuda a que se moje uno más rápido. Bueno, los que se quieran mojar, se mojan. Y los que no, chanclas. Cambio de calzado, nos queremos devolver con los pies lo más secos posibles. Las botas son buenas y resisten agua, pero no si se les mete por acá. Entonces, nada, cambio estratégico de calzado. Bueno, ahí vamos. Atravesando el río, tratando de que no se nos lleven las chancletas. Pero está muy frío. Logro conseguido. Ahora sí, llegaríamos a las cascadas gemelas para darnos un chapuzón con sus refrescantes aguas. No podía faltar la sesión de fotos. Estas son las cascadas gemelas. Bueno, entonces, Esta es la primera Ahí va, ahí va Y ahí viene Eider pasando Porque dicen que hay una gemelita Y gracias al tocayo ángel De Top Adventure No nos podíamos perder el chapuzón Y la diversión bajo las cascadas Hasta aquí va nuestra aventura Pero tú, que te quedaste hasta aquí Ahí te van más tips para tu visita Bueno, aquí ya nos tenían listo y preparado el almuerzo Está súper abundante Y bueno, con esto le damos ya cierre A lo que es como todo lo que incluía el plan Digamos, es otro tipo de viaje Pero la verdad que aguanta muchísimo Para aprovechar un fin de semana Y ir tranquilo y despreocupado Con todo coordinado Solamente ser material disponible Y con muy buena energía Llegó el jugo Entonces hoy venimos en bus Extrañamos algo la moto Pero nada que un buen mareol Y un excelente conductor No opaque Ahí va el señor conductor Dándola toda Bueno, y acá el combo que nos llevó Les presentamos el combo A conocer las maravillas de Florian Bienvenidos siempre acá a Florian Mi nombre es Jason Velasquez Del grupo Turismo con Florian En la alianza con Top Adventure Siempre bienvenidos acá a la ciudad de las ventanas abiertas Gracias Eso, buenísimo ¡Vengan! ¿Cómo te vas a trepar? Con el brinco ¿Listo? ¿Lista? Por allá ¿Cuándo sentimos caer por allá? Por el hueco La verdad No había visto Una cancha Tan, digamos Como con tanta infraestructura En el puro frente De la iglesia Esto sí es raro Creo que no he visto El primer polio Si ustedes ya conocen uno Déjenmelo acá en los comentarios Porque la verdad Que a mí no se me ocurre ninguno En este momento Llegamos De la segunda caminata Ya nos terminamos de alistar Pero La cara de Eider Lo dice todo Vamos a tomar unos cinco minutos Para estirar el cuerpo ¿Ahora dónde será el próximo destino? Por lo pronto Una horita más Por lo pronto Una horita más Para ir a vivir Pero pronto Llegaremos A un nuevo lugar Chao 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 Chao